Posterior al análisis realizado sobre los caminos internos y senderos de esta área protegida, se continúa con el cierre indefinido por seguridad de los visitantes y funcionarios. Hasta tanto, se pueden restablecer adecuadamente las zonas de visitación, esto en el Parque Nacional Tapantí, macizo de la muerte. Todo esto ocurrió tras la situación presentada en el Distrito de Orozi semanas atrás producto de las lluvias que afectaron el país. La reapertura del Parque Nacional queda sujeta al restablecimiento de los senderos, así como la limpieza y despeje del camino, entre otras facilidades, para garantizar el disfrute seguro de los visitantes.